El Karate El Karate El Karate El Karate Les voy a dar una explicación de los grados de nivel básico de Karate se empieza con cinta blanca de blanca se pasa cinta amarilla de cinta amarilla pasa cinta naranja de naranja amarón y de morada vamos a seguir avanzando a color verde esos grados se le renombran de grados Q de blanca, amarilla, naranja morada, verde, verde mayor AKP, AKP mayor se le renombran como grados Q una vez graduamos el alumno principalmente que se prepare para hacer el examen de cinta negra se le hace una evaluación se presenta un examen para poder proceder a hacer el examen de cinta negra y se acepta o se evalúa y se... se valora para ver si puede ser competente para computar el grado de cinta negra de cinta negra una vez que el alumno pasa el examen de cinta negra empiezan los grados DAN eso ya requiere una preparación mínima de un año de cinta negra a primer DAN procesivamente procesivamente sigue segundo DAN que sería de cinta negra primer DAN de primer DAN a segundo DAN son dos años la preparación de segundo DAN a tercer DAN son tres años así sucesivamente y la disciplina de los grados son de karate 2 dos 19 estamos en la principal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!